Hoy les voy a contar qué trata de este capítulo de cómo es el dicho. Yo les cuento esta parte y si les gusta, ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrar las imágenes acá si no me desmonetizan por copyright. Comencemos. Zoe se besa con Juan y un chavo la graba. La directora ve a Zoe y a Juan y lo lleva a la dirección. Expulsan a Zoe por un día y planea ir a la fiesta de Nacho. Juan no podrá ir por sus calificaciones porque lo habrían castigado. En la noche Zoe va a la fiesta de Nacho y se besa con otro. La graban y Juan se entera. Así que cuando la ve, termina con ella. Así que rompe esta tipa, le rompe un vidrio o algo de vidrio. Creo que lo rompe a Juan. Sigamos con esto. Juan ve que la madre llega y Zoe estaba esperando en la puerta dos horas. Así que Juan le explica a la madre que terminó con ella y la madre le dice que no es normal que Zoe esté haciendo esa clase de cosas. Al otro día Juan y la amiga que grabó a Zoe va al dicho con él y le aconseja al igual que Don Tomás. Bien, le va a aconsejar que la deje, que no vuelva con ella, etc. Lo quieren ver con imágenes en el canal de yo. Quién sabe en qué termina esto de la parte 2 que se lo voy a contar en el próximo video. Vamos a tapar de este capítulo. Como dice el dicho, yo les cuento de qué trata taparte y si les gusta alguien con la imagen en el canal de yo. Porque yo no puedo mostrar imagen acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzó con esta parte. Zoe tiene una hermana y planea irse porque tendrá un bebé y el padre no es tan bueno como parece. Pero Zoe se pone loca porque quedará con el padre sola y bueno, es un borrá, ya saben la palabra. Así que bueno, Zoe al otro día se junta con Juan y le pide para regresar. Pero él la vuelve a rechazar ya que la madre lo habría aconsejado. Zoe también sabe que la hermana está embarazada. Bien, porque espera un bebé. Así que le pide un test de embarazo que servirá para engañar a Juan. Pero la hermana no está de acuerdo. Empieza a manipular a la hermana con que la habría ayudado una vez en una cosa. Bien, muy grave. Como que el padre le quiso hacer algo grave a la hermana de Zoe. Entonces la manipula para decirle, ay, tu no sos tan buena, no sé qué. Y lo hace por medio de manipulación. Bien, Zoe se junta con Juan y le dice que está embarazada. Pero él cree que la embarazó otro por el tema de la fiesta. Así que Zoe enfurece con él. De igual manera se irán hablando del embarazo. ¿Quién sabe en qué termina esto? En la parte 3 se los cuento en el próximo video. Vamos a la parte 3 de este capítulo. Como dice el dicho, yo les cuento esta parte. Y si les gusta la imagen en el canal de ellos. Pues yo no puedo mostrar la imagen acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con esta parte. Juan llega a su casa y le cuenta a la madre que Zoe está embarazada. Pero la madre no quiere nada de Zoe bien. Así que hablará con el padre para arreglar la situación. Zoe le cuenta a la hermana que Juan cayó en la trampa. Y le dice la hermana loca a ella porque no está bien de la cabeza por lo que hizo. Zoe le va a contar al padre también que está embarazada. Y también lo va a engañar al igual que a Juan. Y bueno, algo que no saben y se los voy a decir. Es que la hermana de Zoe le dijo... Perdón, la hermana de Zoe le dio el test de embarazo. Porque, claro, Zoe la habría manipulado. El padre la quiso gol a la hermana de Zoe. Entonces la hermana la ayudó. O sea, Zoe ayudó a Joana, la hermana. Bien, cuando el padre le quiso hacer daño. Entonces por medio de eso la manipuló y le dijo... No, porque yo te ayudé y tú nunca me vas a ayudar, no sé qué. Y por eso la hermana, o sea, Joana le dio el test. Pero fue porque la manipuló diciéndole que era mala hermana y eso. Entonces se lo hizo. Pero sigue sin estar de acuerdo, ¿bien? La amiga de Juan va al trabajo de la hermana de Zoe. Y le deja el número por si quiere ayudar a la hermana. Ya que sabe que Zoe no está bien de la cabeza. La madre de Juan va a hablar con el padre de Zoe del embarazo. Y eso no se los cuento ahora. Se los cuento en la parte 4 y es en el próximo video. Vamos a la parte 4 de este capítulo de, como dice el dicho, yo les cuento de qué trata esta parte. Y si les gusta, lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos. Porque yo no puedo mostrar la imagen acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzó con esta parte. Bien, la madre de Juan habla con el padre de Zoe, ¿bien? Para tomar una decisión del embarazo. También le cuenta al padre que ella engañó al hijo con otro chavo. Y por eso se dejaron. Pero el padre de Zoe le pide a la madre que no intervenga y los apoye. Bien, llega la noche y la hermana de Zoe empieza a tener pesadilla y siente culpa por haber... Claro, porque se hizo el test y se lo dio a la hermana para que engañara a Juan. Bueno, pasa un día y Zoe decide irse a vivir con Juan. Cree que será feliz. Ella, Juan y su bebé. Pero la hermana le dice que está loca. O sea, no está embarazada realmente. Pero Zoe sigue cegada, ¿bien? La hermana de Zoe llama a la amiga de Juan. Que le habría dejado el número, ¿bien? Así que van al dicho. Ahí ella le admite todo lo que hizo a la amiga de Juan. Y bueno, también don Tomás la aconsejará. Y bueno, ahí van a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque la hermana de Zoe... Perdón. La hermana de Zoe cuando llama a la amiga de Juan, ¿bien? Y le cuenta todo en el dicho. ¿Qué sucede? Bueno, claro, esta amiga de Juan le contaría a Juan que, claro, que Zoe le mintió. Que la engañó y que realmente no está embarazada. Así que cuando se entera, ¿bien? De todo esto, tipo, Zoe se va a enterar que la hermana le dijo la verdad a la amiga de Juan. Y bueno, ahí le va a decir cosas rehirientes, Zoe, a la hermana. ¿Bien? ¿Quieres saber en qué termina todo esto? Ala, se va a poner muy mal la hermana de Zoe. O sea, Johanna. ¿Bien? Cuando, claro, le dijo, pero no estuvo bien lo que hiciste, ¿bien? De igual manera le va a decir de todo. A Johanna la va a hacer sentir mal diciéndole cosas del padre del bebé que ella está esperando y de todo. ¿Quién sabe en qué termina esto? De ver en la parte 5 y final que se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 5 y final de este capítulo de cómo dice el dicho. Yo les cuento en qué termina todo esto y si les gusta, lo ven con la imagen en el canal de yo. Porque yo no puedo mostrar imagen acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con esta parte. El padre de Zoe se entera que Zoe mintió con el embarazo. Y enfurece con ella y le dice que no la quiere volver a ver. Así que Zoe se va. Zoe vuelve a buscar a Juan a la casa para pedirle perdón. Y Zoe le confiesa que se iba a embarazar de verdad para ocultarlo del engaño. Así que él enfurece y ella lo amena, ya saben la palabra, con quitarse la vi y no dice nada. ¿Ustedes entienden? Bueno. Johanna le avisa a la amiga de Juan que Zoe salió con un cuchillo. Así que sale a buscarlo a la casa. Juan sigue rechazando a Zoe. Y lo que termina haciendo esta tipa es apuñalándolo. Bien, pero la amiga llega para defenderlo. Y bueno, Zoe huye y la amiga de Juan llama a la ambulancia. Así que terminará internado. Zoe aparece en el dicho después, bien, ya que la amiga de Juan se iría para allá y la empieza a amenar. Ya saben la palabra. Pero bueno, ya ahí los del dicho llaman a la policía y se llevan a Zoe detenida. ¿En qué va a terminar todo esto? Les cuento. Johanna decide irse de la casa del padre y la hermana termina en un centro. Bien, pero cuando ella salga planea llevarse a la hermana con ella para ayudarla y deja al padre solo. Juan se recupera y le dan el alta. Zoe deberá estar un tiempo en un centro y el padre se va a quedar solo porque era un agusí. Ya saben la palabra bo con ella. Y aparte era muy ausente y no fue tan buen padre. Así que bueno, cuando Johanna salga y... Tipo, cuando Johanna vea que la hermana salga de este centro, bien, porque la van a llevar como un loquero así. Se la va a llevar para ello y la va a seguir apoyando, bien. Ya la hermana de Zoe ya salió, bien, de la casa. Ya no está con el padre. Y así va a terminar la historia. El tiempo con imágenes dentro de un canal de ellos. Yo no puedo mostrar nada acá por copyright. Ahora que me haga pa' que yo ya me voy. Bye. Gracias por ver el video.